Y los diputados de Arauca responsabilizan al Gobierno Nacional y al Departamental si atentan contra sus vidas debido a que no tienen esquema de seguridad. Los recursos del Fondo de Seguridad se están yendo a moles de cementos. El diputado del Departamento de Arauca responsabiliza al Gobierno Nacional y Departamental si llega a suceder algún atentado contra los diputados de esta región del país por no contar con los esquemas de seguridad. En los últimos días han circulado varios panfletos donde amenazan a gran parte la dirigencia del Departamento de Arauca y en esos panfletos pues mi nombre también figura. Preocupa muchísimo porque nosotros continuamos todo nuestro trabajo por las diferentes carreteras intermunicipales, por las diferentes vías rurales, por las carreteras que llegan a los diferentes centros poblados y pues todos los días estamos corriendo peligro en las vías del Departamento de Arauca, más cuando no tenemos unos vehículos o un vehículo apropiado para el transporte en estos sectores tan difíciles del Departamento. Entonces hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional, a la ONP, al Gobierno Departamental, a la Policía, al Ejército que nos presten la seguridad correspondiente porque pues nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo político y social en todos los siete municipios del Departamento de Arauca. El líder político responsabiliza al Gobierno Nacional de cualquier hecho que pueda atentar contra su vida en el Departamento de Arauca. Hemos hecho un llamado y hemos responsabilizado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental, a la ONP, directamente al Gobernador del Departamento de Arauca, al Comandante de la Policía del Departamento de Arauca y al Comandante del Ejército de la Brigada 18, porque ellos son los que forman parte del Consejo Departamental de Seguridad y allí es donde se han venido aprobando los recursos para la seguridad de los diputados. Y ahora nos salen con el cuento de que no hay recursos suficientes cuando no es cierto, porque aquí en la Asamblea Departamental se les viene incluyendo una partida por alrededor de 5 mil millones de pesos que van a engrosar las arcas del Fondo de Seguridad. Según el dirigente político, la mayoría de los recursos que se aprueban en la Asamblea Departamental para el Fondo de Seguridad son invertidos en casinos y en piscinas. Las arcas del Fondo de Seguridad, cada vez que usted mira la distribución de estos recursos, van para la policía o para el ejército o para la marina, para casinos, van para bienestar social, van para contratación. Uno mira con preocupación que mismas personas de la Policía Nacional o del Ejército Nacional moviendo contratación en la gobernación del Departamento de Arauca y los recursos que realmente se necesitan para la comunidad del departamento, para la seguridad de la comunidad del departamento y para la seguridad nuestra, no aparecen por ningún lado. Los recursos que van al Fondo de Seguridad no se estarían invirtiendo en la seguridad de los ciudadanos del Departamento de Arauca. No podría decirse que se están malgastando, creo que no se están invirtiendo en las prioridades o en lo importante, sino se están yendo los recursos a sectores donde en este momento no son urgentes y lo que es urgente, que es la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de los servidores públicos, no se está prestando, no se están invirtiendo los recursos necesarios para estas cosas que son más importantes que construir o que invertir en cemento. Mientras tanto, los 11 diputados del Departamento de Arauca continúan sin sus esquemas de seguridad para poder desplazarse a sus municipios.